El día de hoy hicimos un reconocimiento a los emprendedores de la región entregando el capital semilla para el fortalecimiento de los emprendimientos. Este proceso ha sido muy enriquecedor por todas las partes que se vincularon, tanto para los emprendedores porque recibieron formación y capacitación en emprendimientos sostenibles e innovadores. Que implementaran el uso de herramientas TIC para nuestros aliados como fueron Parques of Pasto en este caso, importante aliado que nos prestó sus instalaciones, sus colaboradores para fortalecer las actividades que realizamos en torno a las actividades del proyecto DIA, Faisos y adicional nuestro donante diario Learning for Life para que pudiéramos hacer realidad todas las actividades en torno al proyecto DIA. Haber llegado acá es haber hecho una curva de aprendizaje bien importante porque una cosa es tener la idea, ya habíamos testeado el prototipo del modelo y con este proceso nos ayudó a sentarnos más, a tener mayor visión, a tener unos elementos que realmente no habíamos tenido en cuenta. El estar vinculados a Parqueso y con estas empresas que nos ayudaron muchísimo, realmente es muy importante en la región Parqueso. Nosotros, la verdad, nuestro emprendimiento está supremamente agradecido a esta oportunidad porque Parqueso es un gran aliado para el sector, sobre todo en Nariño y en Pasto. Es un proceso muy especial, sobre todo en la parte de emprendimiento, ellos son los expertos y yo pienso que eso es algo muy importante de poder conocer todo lo que podemos hacer como aliados de ellos. Ver recompensado todo el trabajo que has hecho durante todo este tiempo, es un reconocimiento que inclusive así no fuera económico es muy, muy valioso, vale mucho la pena emprender. Les agradezco por jugársela por nosotros los emprendedores, no es fácil, claro está, sin embargo, sabiendo que existen este tipo de proyectos que ayudan a emprendedores, pues es mucho más fácil emprender algo nuevo. Bueno, la invitación es que hagan del emprendimiento su forma de vida, que continúen con el propósito de ser emprendedores, que no desfallezcan ante las dificultades que dentro de ese caminar se presentan, que sigan empeñados con su idea, que no desfallezcan y que se vinculen siempre a instituciones como ParqueSoft, como Trotsford de América y a los aliados que he mencionado anteriormente, que estaremos siempre prestos a brindarles una mano y a vincularlos a proyectos que les involucren frente a las actividades de interés en los que ellos participan. ¡Gracias!